Daniel, gloria al Señor, libro de Daniel, luego del profeta Ezequiel viene el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, gloria al Señor, Daniel capítulo 12 y del capítulo 12 vamos a estar leyendo el verso 2, dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, estamos presentes delante de Ti y rogamos en esta noche sea Tu bendición sobre de nosotros. Esclarezcas Tú los ojos de nuestro entendimiento y nos hagas entender, Señor, las cosas que nosotros no comprendemos ni entendemos. Sea Tu gracia, sea Tu Espíritu, Señor, obrando en este lugar, tomando los corazones, las mentes y operando en todas las cosas. Mi amado Señor, rogamos envíes Tu palabra en el poder de Tu Espíritu Santo, pues ella para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, gracias, muchas gracias, muchas gracias te damos por toda bondad, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Tomamos hacia. Gloria al Señor. Y este es un tema, vamos a decir así, del cual son muy pocos los que se atreven a hablar, porque esto que acabamos de leer tiene que ver con la muerte. Entonces nadie quiere hablar de la muerte porque a la persona le parece que nunca va a morir. Las personas viven así, viven como que vivieran eternamente y como que nunca se van a enfrentar a la muerte. Entonces ellos viven y hacen su vida a la manera que ellos prefieren, sin darse cuenta que Dios estableció para el hombre que viva una vez y luego muera y vaya a juicio. Eso para muchos es desconocido, como que ellos no saben, no entienden que un día se van a presentar delante de Dios para dar cuenta a Dios de todas las cosas. Por eso nosotros hemos estado viendo justamente el enojo del Señor con toda la redondez de la tierra a causa de la maldad del hombre. Porque el sufrimiento del hombre le causa sufrimiento al Señor. Cuando la tierra gime a causa del dolor, del sufrimiento de los hombres, entonces se conmueven las entrañas de Dios a causa del gemido de los hombres por causa de la maldad. Por eso nosotros hemos estado viendo como el Señor justamente mira la conducta de los hombres y como miró la conducta de los hombres de Sodoma y llegó a un punto donde ya no lo soportó más. La paciencia de Dios, la paciencia de Dios, la paciencia de Dios, la paciencia de Dios, se fue estirando, estirando, llamándolo para que vuelvan, para que vuelvan, hasta que llegó el punto que ya llegaron al colmo. Y cuando llegaron al colmo, nosotros hemos estado viendo como es que el juicio de Dios vino sobre de Sodoma. Solo escapó Lot a causa de Abraham, que si no hubiera sido por Abraham, Lot también hubiera muerto en aquel lugar de Sodoma. Entonces sobre la muerte nadie quiere hablar. Jesús, cuando estaba con los discípulos, le dijo acordado de la mujer de Lot, le estaba hablando de ese suceso donde es el fin de la vida. Donde el fin de la vida. No era el anhelo o el deseo de Dios de que la mujer de Lot, su fin sea ahí, pero así sucedió a causa de la desobediencia. Nosotros miramos la muerte, el hombre no tendría que morir, tendría que tener vida eterna, es decir, la vida, una vida eterna. ¿Y por qué el hombre tiene que morir? Justamente a causa de la desobediencia. Cuando la Biblia dice que Adán pecó, dice que la muerte entró por un hombre, justamente por ese Adán. Que así como entró la muerte por un hombre, así por otro hombre que es Cristo, entró la vida. Pero ¿por dónde entró la muerte? Por Adán, por un hombre. Y de ahí recorrió hasta el presente sobre todos los hombres. Y Dios estableció un límite para la habitación de los hombres. Y los hombres desobedientes salen de sus límites. Cuando el hombre sube al cielo, sale de los límites que Dios le puso. Cuando el hombre quiere bajar al fondo de la tierra, sale de los límites que Dios le puso. Cuando el hombre se mete dentro del abismo, del océano, sale de los límites que Dios le puso. Porque la habitación del hombre es la tierra y nuestro lugar es acá. Si hubiera querido Dios que nosotros, hermano, estemos en el agua, nos hubiera dado, hermano, en nuestro cuello para respirar. Nos meteríamos y respiramos. Sin embargo, nos metemos abajo del agua sin nada y nos morimos. No, nos alcanza la muerte. ¿Por qué? Porque ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es la tierra. Acá nos puso. No nos puso en el aire para que volemos. Eso es otra cosa más. El aire, es decir, esa habitación se la dio a las aves para que vuelen, no a los hombres. Pero el hombre siempre saliendo más allá de sus habitaciones, se eleva en los aires, se mete debajo de la tierra, se mete en la profundidad del abismo del mar, sube y sale de la tierra al espacio, lugar que no le corresponde. Pero hay un fin, hay un fin para todos los hombres, porque así estableció Dios que el hombre viva una vez y luego muera y vaya a juicio. Entonces, hablar de la muerte es hablar de dolor, porque la muerte siempre trae dolor. Nosotros tenemos un conocimiento del lugar que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros conocemos de la resurrección, sabemos, estamos esperando al Señor en su venida, sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero eso no quita el dolor de la pérdida. Parte un hermano y nosotros nos doblemos. Miramos en la palabra del Señor y dice que Esteban fue apedreado, murió, él vio al Señor, dice yo veo al Señor sentado. Es decir, se iba con el Señor, sin embargo, la Biblia dice que la iglesia hizo gran llanto sobre de él, por la pérdida, el dolor de la pérdida, a pesar de saber que entra en la presencia del Señor. Entonces, para nosotros lo que creemos, partir y estar con Cristo es mucho mejor que permanecer en esta tierra. Pero cuando se produce esa separación, viene un dolor, aunque sepamos que se va con el Señor, aunque sepamos. Viene un dolor. Entonces, ¿la muerte qué es lo que trae? Dolor. La muerte trae desesperación. Padres que tienen que enterrar a sus hijos, hijos que tienen que sepultar a sus padres, abuelos que tienen que sepultar a sus nietos, nietos que sepultan a sus abuelos. Es decir, no hay un límite de edad para partir. No hay un límite. Dios le puso a los hombres un límite, 120 años será el tiempo de vida del hombre. Le dio hasta 120 años. Pero sin embargo, vemos a David que dice, los más fuertes duran 80, dice. Entonces, nadie sabe cuándo va a partir. No porque sea joven significa que no va a partir. El cementerio está lleno de jóvenes. No solamente jóvenes. Hay de todas las edades. Niños, jóvenes, medianos, adultos, viejitos. Está lleno del cementerio de todas las edades. Quiere decir que ninguno de los hombres puede decir, bueno, yo voy a vivir hasta los 80, hasta los 90. Ninguno puede decir. Porque ninguno de nosotros conocemos el día de nuestra partida. Sí sabemos que un día tenemos que partir. Eso todos lo sabemos. Nada más que lo tiramos lejos, como que no hablemos del día de nuestra partida. No hablemos. Mejor disfrutemos, cantemos. Y el hombre muchas veces vive, vive como si nunca fuese a morir. Sin embargo, la muerte es un pan de todos los días en la tierra. Todos los días parten personas, sean cristianos, sean pastores, sean evangelistas, sean, hermanos, el ministerio que tenga, o aunque no lo tenga, o aunque no sea cristiano, todos los días dejan, hermano, esta tierra y el cuerpo es llevado al cementerio y es sepultado. Usted observen, los cementerios cada vez tienen que hacerlo más grande y algunos ya cerraron, no entra más. Tienen que abrir en otro lado porque la gente se va partiendo. Así estableció el Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que la muerte es parte de la vida. Hoy, por ejemplo, trajimos un bebé, un niño, una niñita que vino a la vida y que todavía no sabe nada, no entiende nada. Está en brazos de los padres. Bueno, es el principio, es el inicio, el nacimiento, el inicio de la vida. Y la muerte es el final, el final de la vida. Entonces, usted observe, desde el nacimiento hasta el final de la vida, hay un recorrido que el hombre hace. Y en ese recorrido que el hombre hace, desde la vida hasta la muerte, siempre existe la misericordia de Dios llamando al hombre que se arrepienta, llamando a la mujer que se arrepienta, llamando al hombre y la mujer que reciban a Cristo como su Salvador. Porque en el final de la vida, cuando llegue la muerte, tendrán luego que presentarse delante de Dios. Tendrán que presentarse delante de Dios para dar cuenta de lo que han hecho en su vida, sea bueno o sea malo. Si no han recibido a Jesús como su Salvador, estarán en un problema. Y si han recibido a Cristo Jesús en verdad, en su corazón, como su Salvador, entonces estarán liberados de la condenación eterna. Pero nadie puede evitar la muerte. ¿Por qué el pastor no va a morir? Va a morir el pastor, el evangelista, el profeta, y todos vamos a entrar por ese camino. Todos debemos. Detrás de nosotros hubo una multitud de creyentes que ya se fueron, como así, incrédulo también, que ya se fueron, y que esto es lo que dice acá donde hemos leído nosotros en el libro de Daniel. Vamos a verlo. Daniel, capítulo 12, verso 2, dice así. Y muchos, porque no son pocos, usted piense cuántas generaciones ya se fueron desde Adán. ¿Cuántas generaciones marcharon y marcharon y marcharon? La gente pasa. La Biblia dice generación viene y generación ya se va a otra generación. Se va a una generación y entra a otra generación. Nosotros miramos, entregamos a un bebé una generación que entra, pero ya hay otras generaciones que ya se van. Entonces generación viene, generación va, y la única que pertenece, que permanece, es la tierra. La única que sigue y sigue y sigue y sigue ahí constante hasta el término que Dios le puso aún a la tierra. Porque Jesús aclaró y dijo, cielo y tierra pasará. Y la Biblia dice, y la tierra no fue más. Así que va a pasar también, tiene en término el cielo, tiene un término. La tierra tiene un término, tiene un término. Más largo que la vida del hombre, porque Dios no dio un término en esta tierra. La cuestión es, ¿qué hacemos con nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra? Esa es la cuestión. Entonces, muchos pasaron, miles pasaron, millones pasaron, se fueron, durmieron. Y es lo que nosotros acá leemos. Daniel, capítulo 12, verso 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión. Entonces dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces está diciendo, están durmiendo. Y de repente va a llegar el día que ellos se van a despertar. Para ello va a ser como que se acostaron a dormir y de repente abren sus ojos y se encuentran delante de la verdad. La verdad de los que creyeron delante de Dios y la verdad de los incrédulos. Que no creían que había Dios y de repente se encuentran en el trono del juicio delante de Dios. Los que dijeron, no hay Dios, no existe Dios, es toda una mentira, es todo un engaño. De repente se encuentran ante la verdad del trono de Dios y a dar cuenta de sus malas obras. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Por eso, cuando vino Cristo, ¿qué es lo que sacó a la luz? La vida. Sacó a la luz de que hay una vida. Hay una vida que procede de Dios y después de la muerte hay una vida. Sacó a la luz la vida. Por eso a los hombres los llamaba al arrepentimiento a causa de lo que venía después. Porque después de la muerte, que finalicemos nuestro día en esta tierra, se va a juicio delante de Dios para dar cuenta de las cosas que han hecho. Por eso la necesidad de los hombres de recibir a Jesús como su salvador. Porque el día que reciben a Cristo en verdad en su corazón como su salvador, entonces su deuda, su deuda para con Dios es saldada. Sus pecados son perdonados y ellos pasan a otra posición. Los que en verdad creen. Pero los que no creen, nosotros lo encontramos acá. Porque en este pasaje, en este verso 2, encontramos a los que no creen y a los que creen. Y encontramos que los dos estaban durmiendo. Y encontramos que los dos se despiertan. Pero encontramos que el destino de los dos es diferente. Es diferente el destino del que ha creído que el destino del incrédulo. Es diferente, no van al mismo lugar. Su juicio no son lo mismo. Entonces dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y de repente abrirán los ojos y dicen, pero si yo me acosté a dormir, ¿dónde estoy? Delante del trono de Dios. ¿Y cómo pasó la vida? Así, en un chasquido de los dedos, así la vida se va. Usted piense, ¿hacer cuántos años tenía? Piense, cuando usted miraba hacia adelante. Oh, cuando venga el año 2000, el fin del mundo, lo que va a pasar hoy. ¿Qué pasará? Y estaban en expectativa. Ya dejamos al 2000 atrás y estamos 22 años delante del 2000. Mire cómo pasó la vida. Se fue. Pasan las horas, pasan los días, pasan la semana, pasan los años. Se van los años como nada. Y el hombre, sin darse cuenta, va entrando en su cuerpo en un desgaste porque así lo estableció el Señor. Así lo estableció el Señor. En un principio, los hombres vivían muchos años, 900 años, 800 años, 700 años, muchos años, pero a causa de la maldad del hombre, Dios le acortó el tiempo a los hombres y dijo, será 120 años la vida de los hombres. Y le puso término a la vida de los hombres y ninguno va a ir más allá de lo que dijo Dios. Le puso un término. Quiere decir que los términos puestos de parte de Dios no se pueden evitar. Así Dios puso al hombre y dijo que viva una vez y después muera y vaya a juicio. Le puso término. Dígame, ¿quién es capaz de evitar a la muerte? ¿Quién le puede decir a la muerte? No, hoy no, no voy a ir. No tengo tiempo. Vio como cuando usted va a evangelizar y le dice, no, no, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo. ¿Cómo van a ser esas personas para decirle a la muerte? No, no tengo tiempo de ir con vos. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer tal cosa. No tengo tiempo. ¿Será que le podrán decir a la muerte? No, no, hoy no. ¿Vení mañana? ¿Será que le podrá decir? Nadie puede resistir a la muerte. Nadie. Cuando llega el momento de partir, no hay forma. Dijo el fisiculturista, yo levanto pesa y tengo músculos de acero y yo, para que me toque la muerte. Usted vaya a buscar en YouTube a ver cómo los fisiculturistas, 40 y no sé si llegan a 50 y ya se van. Los que parece como que son eternos, parece que son eternos. Pero Dios le puso un límite al hombre y a la mujer de vida. Entonces, nosotros miramos en principio el nacimiento, miramos un fin, el día de la muerte, un recorrido del nacimiento hasta el día de la muerte. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra vida en ese recorrido? Es como los jóvenes. Los jóvenes ahora están en su juventud, en un tiempo de estudiar, en un tiempo de prepararse, en un tiempo de ver cómo mejorarse a sí mismo para luego poder obtener un buen trabajo, para después formar una familia, para después, hermano, poder criar hijos. Es decir, estar preparados. Si los jóvenes, en el tiempo de su juventud no se preparan, luego, cuando ya se unen en matrimonio y están en relación ya con niños, ya es imposible querer ir a estudiar. Ahora es el momento de estudiar. ¿Qué joven? ¿Qué soltero? Este es el momento. Una vez que ya entra en una relación familiar, ya no se puede más. Ya no puede estudiar. Ahora tiene que trabajar para mantener a la familia. Por eso los jóvenes tienen que considerar, están en un tiempo que es el tiempo de la juventud, de estudiar, de estudiar, de buscar cómo aprender cosas, aprender oficios, cómo entender, preparándose para el porvenir, para lo que va a venir, para que cuando venga el porvenir y entre en la formación de una familia, no estén pasando necesidades en la familia porque el muchacho no sabe qué hacer porque no estudió. Yo siempre recuerdo de un hombre bien vestido que iba caminando y había un mendigo pidiendo. Y cuando pasó por ahí, el hombre sacó un billete y se lo dio y el mendigo lo recibió. Y el hombre lo miró bien y dijo, ¿Fernando? Y él lo miró, ¡Julián! ¡Fernando! ¡Julián! Eran amigos de niños, de chiquititos. Y se pusieron a recordar sus tiempos. Y él le dijo, el hombre bien vestido, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que estás acá? ¿Cómo es que estás acá tirado, pidiendo? ¿Qué te pasó? Entonces él le dijo, viste que cuando tu papá o tu mamá te exigía que estudies, que estudies, que estudies, a mí mi mamá y mi papá ni bolillas me daban y yo andaba ahí divirtiéndome. Después me metí en la droga, después me metí en el alcohol, después me metí a robar con los amigos, con los compañeros y después entré así. Bueno, y acá estoy, pero mirá vos, ve, mirá el favor que te hicieron tus padres de empujarte, que estudié, empujarte, que te preparé, empujarte. ¿Y vos dónde estás? Yo estoy en una empresa, gracias a Dios, donde estoy trabajando bien. Pero ve, se da cuenta lo que es una y otro. Uno no se preparó. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué voy a hacer caso a mis padres? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Para qué el otro? Yo vivo la vida y de repente se encontró en una situación de escasez, de mendicidad. Sin embargo, el otro, aunque parecía que sus padres lo obligaban y lo empujaban para que estudie, después hubo un resultado. Nosotros miramos a Dios como a nosotros nos empuja para que tengamos una buena conducta, para que hagamos las cosas bien, correctamente, para que no robemos, no mintamos, no engañemos, no adulteremos, no froniquemos. No, parece como que nuestro padre espiritual es muy exigente para con nosotros. Pero esas cosas, si nosotros obedecemos, va a haber un resultado. Va a haber un resultado en la vida de los que creen. En los que creen va a dejar un resultado y en los que no creen va a dejar otro. Por eso nosotros miramos acá a dos. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Se van a despertar todos, serán despertados. Y luego hay una separación. Uno para vida eterna. ¿Quiénes son? Los que han creído. Y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Van a estar confundidos? ¿Cómo que van a estar confundidos? Dice, se van a despertar para confusión perpetua. Vergüenza y confusión. ¿Cómo que tengo que ir al lago de fuego? ¿Cómo que tengo? No, no, acá hay un error. Busquen en los libros. Mi nombre tiene que estar ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Rubén, 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 Rubén. No está en el libro. No, no, debe haber una confusión para... Debe haber un error. Se despertarán, dice, para confusión perpetua. ¿Y quiénes son estos que se despiertan así? Vamos a verlo. En la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, a estos confundidos en el día del juicio, que pensaban que iban a eludir el juicio de Dios y que ellos iban a entrar a otro lugar. Sin embargo, cuando llegan en el final de su carrera, la muerte los toca y llega el tiempo de presentarse delante de Dios, la confusión que ellos tenían. Pensaban una cosa, pero fueron para otro lado. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, vamos a ver a estos confundidos. Dice así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ustedes, miren la confusión donde ellos entraron. Estaban confundidos, porque ellos eran los que decían, no importa, así nomás, así nomás. ¿Querés fornicar? Fornicar. ¿Querés adulterar? Adulterar. Robar, mentir, engañar. No importa. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. No importa, no importa. Hacelo. No hay problema. Hacelo. Entonces, ellos entraron en una confusión. Pero cuando se presentaron delante del Señor, se descubrió, entraron en vergüenza y confusión perpetua. En perpetua confusión. Pero ¿cómo no voy a ser salvo? ¿No es por la fe? Claro. Esto tenemos que tenerlo nosotros bien claro. La salvación no es por obra, es por fe. No es por obra, es por fe. Pero esta fe que Dios pone en el corazón, cuando nosotros vamos, hermano, a ver en el libro de Romano, capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo dice, hablando del Señor, ¿por quién recibimos? ¿Por quién recibimos? Dicen los apóstoles. La gracia y el apostolado, dicen los apóstoles, para la obediencia a la fe. Entonces los apóstoles dicen, sí, el Señor nos llamó para este ministerio, para el apostolado, y nos puso la fe, pero esta fe está ligada con la obediencia. Nos dio la fe para que le obedezcamos. ¿Obedezcamos a qué? A la fe, a lo que Dios dice, a lo que dice Dios. Quiere decir que la genuina fe, la fe verdadera, la fe de salvación, la fe que salva, va ligada con obediencia. No hay fe salvadora sin manifestación de obra. Nosotros hemos leído en varias oportunidades como el apóstol dice, las obras de vuestra fe. No dice la obra de ustedes, no, no. Las obras que produce, la fe que está metido dentro de ustedes y que lo lleve en obediencia a Dios y producen obras, que son obras de la fe. Es decir, la fe que poseen se manifiesta en obra, porque es una fe genuina. Entonces, no se le puede decir a él, muéstrame tu fe sin tu sobra, porque él no necesita mostrar la fe que no se ve. Simplemente la sobra habla de la fe que tiene dentro de su corazón. Por eso, el que ha creído en verdad en el Señor, su vida da un cambio total, un vuelco total. Por eso, Pablo habla de una muerte y de un nuevo nacimiento. Un nacimiento nuevo. Un hombre que ha creído muere a todo lo que era. El hombre viejo murió y empieza la manifestación de una vida, de un hombre nuevo. Es decir, la manifestación de la sobra de la fe que está metida dentro de él. Lo lleva a cambiar. Cambia de actitud, cambia de manera de ser, cambia de manera de actuar, cambia la conducta. La conducta es transformada, es cambiada a causa de la fe que Dios metió dentro de su corazón. Una fe salvadora que va ligada con la obediencia. Por eso, el apóstol, él habla y dice, ¿por quién recibimos? Está hablando de los apóstoles. Recibimos la gracia y al apostolado, dice, para la obediencia a la fe. Esto lo dice en Romano capítulo 1, pero cuando usted va al último capítulo del libro de Romano, el capítulo 16, y en el verso 25, mire lo que dice. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, que se ha dado a conocer a toda la gente, ya no está diciendo los apóstoles, a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Quiere decir que la fe y la obediencia van ligadas? No va separada. No es fe sin obra, porque Santiago dice, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué dice Santiago así? Porque él sabe que una fe viva produce obras, que no son las obras de la persona, es la obra de la fe que está en él que lo lleva a un cambio de conducta, lo lleva a un cambio de actitud. Entonces Pablo, por eso enseña y dice, el que hurtaba, no hurtes más, antes trabajes, vayas a trabajar, ya no hace falta que robe, no hace falta que vaya a lastimar a nadie, no hace falta que haga sufrir a nadie, porque el sufrimiento de alguien sube a los oídos del Señor. No hace falta ahora que han creído, que han recibido esta fe que los lleva a cambiar de conducta, entonces el que hurtaba no hurte más, antes trabaje con sus manos, no solamente para sí, sino para ayudar también a otros necesitados. Eso es un cambio, ¿a causa de qué? De la fe salvadora. La fe que salva es una fe que transforma, que cambia, una fe que produce obras. Por eso nosotros hemos estado viendo como el Señor, el apóstol Pablo decía, el Señor a través del apóstol Pablo decía, no es maravilla que Satanás se transfigure como ángel de luz y sus ministros parezcan como que son creyentes, con las manitos juntitas así, pero sus obras hablan de lo que son. Entonces parece como que son de Dios, entonces ellos se justifican, nosotros profetizamos, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Sí, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, hacemos milagro en el nombre de Jesús, hacen todo lo que quieran, pero nosotros leímos este Mateo capítulo 7. Muchos, no poquitito, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Un hacedor de maldad es alguien que tiene mala conducta, tiene una conducta pésima. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que no hubo un cambio, que no hubo una transformación, ¿qué es lo que se ve? Que no tenía una fe genuina, ¿qué es lo que se ve? Un disfrazado como ministro de justicia, pero que no lo era. Entonces, estaba confundido aquí en la tierra con una confusión que no importa lo que hagan, no importa, no importa, forniquemos, mintamos, adulteremos, robemos, hagamos mal, digamos malas palabras, tratemos mal a la esposa, tratemos mal al esposo, patiemos a nuestros hijos, hagamos lo que queramos, total, nosotros somos salvos por la fe, no, no hay problema con una confusión en su mente y una mala conducta que desagradaba a Dios, por eso se presentaron, está equivocado, fíjese en el libro, tiene que estar mi nombre, tiene que estar, no está el nombre de él, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre Señor, echamos fuera demonio, en tu nombre Señor, hicimos milagro, y el Señor lo miró y le dijo a ustedes, nunca los conocí, nunca tuve una relación de comunión con ustedes, disfrazados de creyente, lobos, vestidos de ovejas, habrán confundido al pastor, habrán confundido al ministerio, le habrán hecho creer a los hermanos, pero delante de Dios, ¿quién podrá superar esa valla? ¿sabe cuál es? ¿y quiénes van a superar? Los verdaderos, los genuinos, los que han poseído una fe verdadera que los llevó a manifestar la vida de Cristo en esta tierra, con una conducta diferente, que los hombres miraron y dijeron, no, estos sí son de Dios, no, estos sí son de Dios, aquellos no hay forma, te sacan plata como quieran, esto sin embargo es al revés, te dan, enseñan que se ayuden unos a los otros, hacen grupos para que en los grupos vean las necesidades y se estén ayudando, no, estos sí, estos son de Dios, estos son de Dios. La buena conducta da testimonio del evangelio que nosotros hemos recibido, las buenas obras dan testimonio de quiénes somos, de quiénes somos, porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente que son las acciones justas, acciones justas, obra justa de los santos. Por eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión, por eso Jesús, Él dijo en este Mateo 21, capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay contradicción de la salvación por la fe, no hay contradicción, la salvación es por la fe, no es por obra, pero esa fe que produce la salvación produce obra y cambio y transformación en aquel que la recibe, porque la obediencia a la palabra de Dios está ligada con esta fe, con la fe salvadora, la fe salvadora. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde dice, muchos me van a decir en tu nombre, en tu nombre, y yo le voy a decir, apártense en obradores, porque mi Padre no les enseñó a robar, mi Padre no les enseñó a matar, a mentir, a engañar, no les enseñó a hacer lo malo, mi Padre no les enseñó obradores de iniquidad, a ustedes no los conozco, porque ustedes desconocieron la voz de mi Padre. Pero nosotros echamos por la fe, sí, 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 los demonios se fueron, no por ustedes, por mi nombre, por el poder de mi nombre. Y los milagros sucedieron, no por ustedes, ellos creyeron y mi Padre hizo la obra en ellos, no por ustedes. Profetizaron de sí mismos, porque mi Padre no le dio profecía para que den. Así que yo no los conozco, apartado de mí, obradores de iniquidad. Estos son los que entraron a confusión perpetua. Estaban ya confundidos en la tierra y pensaban que iban con el Padre, pero cuando llegaron el final de su día y fueron despertados y fueron al juicio, se descubrió, se descubrió quiénes eran, lobos vestidos de ovejas, como que son de Dios, disfrazados como ministros de justicia. Pero el fin fue el lago de fuego. El fin fue el lago de fuego. Por eso volvemos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque todos van a ser despertados de sus sueños. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Verso 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que recibieron esta fe genuina, los que manifestaron la vida de Cristo en esta tierra, los que comprendieron la perfecta voluntad de Dios, oyeron lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia y llevaron a la práctica lo que el Señor habló y comprobaron que la palabra de Dios es agradable y es perfecta y glorificaron a Dios. Los entendidos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y usted sale en la noche cuando hay un corte de luz vamos a decir así y levanta la luz para arriba y los ojos para el cielo y usted ve el resplandor del firmamento. Todo ese resplandor dice bueno los entendidos van a ser así como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso dice uno para vida eterna. Ahí están ellos. Los que recibieron la fe, los que han creído en el Señor Jesucristo, los que dieron su vida para el servicio del Señor, los que se sometieron debajo de la palabra de Dios, los que comprobaron la veracidad de la palabra de Dios y la fe metida dentro del corazón produjo obra, obra que manifestaron la vestimenta de la esposa, la mujer del cordero, la vestimenta de la esposa. Por eso el tema de la muerte es algo que ¿quién quiere hablar de la muerte? ¿Quién quiere hablar de la muerte? Del momento de la partida, nadie, nadie quiere que venga y la muerte visite un hogar, nadie quiere que no, no, por favor, que pase lejos, que se vaya lejos por otro lado, la muerte, no la queremos, pero el suceso va a tener que ocurrir, vamos a tener que despedir a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, tal vez a algunos a sus hijos, otros tendrán que despedir a sus abuelos, según como Dios haya establecido todas las cosas, lo importante que despidamos, a quien despidamos, sepamos nosotros el destino, Él recibió a Jesús, yo sé que en la resurrección lo voy a ver de nuevo, yo sé que en la venida del Señor, lo encontraremos para ir a encontrarnos con el Señor, yo sé que lo voy a volver a ver, hoy lo lloro, me duele la partida, pero sé que lo voy a volver a encontrar, lo voy a ver en la mañana del Señor, como aquella mujer dijo, hijo, te veré en la mañana, y para finalizar, en Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente, primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 13, en adelante, tampoco hermanos, tampoco hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el que no tiene a Cristo, no tiene esta esperanza que tenemos nosotros, nosotros sabemos que vamos a volver a ver a nuestros hermanos, que vamos a volver a ver a los que han creído, padre, madre, hijo, lo que fueren, que han creído, sabemos que los vamos a volver a ver, por eso es que el apóstol Pablo dice, no quiero que ustedes se entristezcan como los otros, ellos no tienen esperanza, pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Bueno, esto es para nosotros, los que creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no porque nosotros estemos vivos y viene el Señor, vamos a estar primero, no vamos a ir delante de los que durmieron, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y que dirá, vamos al Apocalipsis, sube acá, pueblo mío, sube acá, porque él no descenderá a la tierra, sino que su pueblo irá al encuentro del Señor, sube acá, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, que es el arrebatamiento cuando viene el Señor a llevar a su pueblo, por eso en los cielos se oyó la voz, gozaos y alegraos, porque son venidas las bodas del Cordero. Entonces, volvemos a lo mismo, al principio, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y lo que hemos creído no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Sonará la trompeta y los que ya se fueron serán despertados, en una resurrección, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y nosotros transformados para irnos juntos al encuentro de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, mantengámonos firmes en las palabras que hemos recibido. No volvamos atrás. Recuerden, no somos nosotros de los que retroceden, sino de los que se mantienen firme en el Señor hasta que suene la trompeta y volvemos al cielo con Él. Amén, hermano. Nos vamos con el Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. Eso es. Dios